Muy buenas noches, bienvenidos a este Día con Día. El tesorero del municipio de Mixtla de Altamirano presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Afirma que los recursos del ayuntamiento, alguien los retiró y no sabe quién. Se trata de más de cuatro millones de pesos. Señala que quienes podrían tener acceso a esos recursos podrían ser un contador, el síndico o la regidora de Mixtla de Altamirano. Ese es el municipio donde la semana pasada el gobierno del Estado solicitó al Congreso local la desaparición de poderes. El martes llegó hasta el Congreso del Estado el tesorero municipal de Mixtla de Altamirano, quien denunció ante los diputados locales que en lo que va del año son casi cinco millones de pesos los que han sido retirados de las cuentas bancarias del municipio y hasta el momento se desconoce el destino de este recurso. No me han dado ni un techo financiero, ni recorso, ni cuánto, yo no sé cuánto se maneja ahí, cuánto llega el recurso de Mixtla. Y ahí yo fui al banco a pedir este estado de cuenta y ahí del 2019 han retirado cuatro millones de pesos. ¿Solo en este año? Sí, solo en este año. Y yo no sabía, no me dijeron, no me dijeron que pues ves a retirar dinero. Señaló que entre las personas que podrían tener acceso a estos recursos se encuentra el contador, el síndico o la regidora. Pero yo le dije, mira, yo nunca he firmado uno de 300 o tres de 300, 300 mil, no he firmado ese cheque. Me dijo, mira, eso yo no sé qué voy a hacer o cómo yo te voy a denunciar. Entonces ahorita ya puse una denuncia aquí en Calapa, en la Fiscalía, que es la carpeta número 387 del 2019. Denise López Barrera, Noticieros Televisa.